Hola chicas y chicos, continuamos explorando los misterios de la inmortalidad y la muerte en la obra de John Ronald Raywell Tolkien, habíamos visto en el vídeo del que viene el comentario que las tierras imperecederas no pueden contar como una forma de más allá, cielo o paraíso en los mitos de Tolkien, pues se trata de un lugar terrenal y ahora corresponde explorar el caso de las estancias de mandos, son una suerte de más allá, un tipo de más allá en esta obra, la respuesta es que no, tampoco lo son, las estancias de mandos son un lugar en el que efectivamente se congregan las almas de los elfos cuando sus cuerpos abandonan la vida pero son parte de este mundo y ahora explico, como hemos visto en varios de mis vídeos y al menos en un par en el último mes, el mundo secundario de Tolkien es uno en el que existen dos sustancias fundamentales que constituyen la realidad en el mundo que es, en Ea, que son la materia y el espíritu, no existe solo la materia sino que existen claramente espíritus los Valar, los Mayar, son evidencia patente de la existencia de estas dos sustancias, además de la materia que constituye los cuerpos de todos los seres encarnados como son elfos humanos, enanos y hobbits, en ellos conviven almas inmortales en cuerpos mortales, los elfos decimos que son inmortales pero técnicamente hablando no lo son pues sus cuerpos efectivamente están sujetos a la posibilidad de la muerte, pero sus almas no abandonan el mundo cuando los cuerpos abandonan la vida y es que la diferencia entre elfos y humanos por ejemplo no está en la biología de sus cuerpos biológicamente son la misma especie sino en el tratamiento que reciben sus almas cuando mueren, las almas de los elfos se congregan en mandos y las almas de los humanos esas sí que abandonan el mundo y se dirigen a un lugar misterioso del que solo Ilúvatar puede hablar del que nosotros no sabemos nada y que en todo caso eso sería el más allá pero permanece para nosotros siendo un misterio. Las estancias de mandos son parte de este mundo, son parte de ese aspecto inmaterial de la realidad, tiene estos dos aspectos materia y espíritu. Los elfos en las estancias de mandos, sus almas, hacen una espera después de que sus cuerpos mueren, una espera por tiempo indefinido para eventualmente ser reincorporados, reintegrados al mundo en cuerpos idénticos a los anteriores con la misma personalidad, los mismos recuerdos siendo básicamente la misma persona. A esto le podemos llamar repersonificación, volver a ser la misma persona. Es en este sentido que los elfos no mueren, pero sus cuerpos sí que pueden morir. Son las almas las que están atadas a la tierra y permanecen dentro de este mundo. Pero este mundo, como ya he dicho, tiene un doble aspecto, el espiritual y el material. Dentro del aspecto espiritual permanecen, se dirigen a mandos, hacen una espera y eventualmente son repersonificados, reincorporados. Los humanos mueren en verdad y abandonan el mundo. La diferencia pues entre elfos y humanos no es la de la biología de sus cuerpos, sino del tratamiento de sus almas al morir. Esto es fundamental, pues uno de los motivos primarios detrás de la obra artística de Tolkien está en la noción de ennoblecimiento o santificación, como algo se supera, se ennoblece. Y justamente en la fusión entre elfos y hombres, los llamados medio elfos, se da ese ennoblecimiento de los segundos hijos. Y esa raza mestiza es la más bella porque tiene características de ambos y son los únicos que tienen la posibilidad de elegir cómo van a ser tratadas sus almas cuando sus cuerpos perezcan, como los humanos o como los elfos. En eso consiste la decisión de los medio elfos. ¿Cómo se practica esa decisión? No hay establecido un método, pero sabemos que la decisión se debe de tomar una vez y para siempre y es sobre cómo va a ser tratada tu alma cuando tu cuerpo abandona la vida. Para finalizar, ya ha aclarado que las estancias de mandos son parte de este mundo secundario de Tolkien, pero en su aspecto inmaterial, espiritual, que es ese lado del mundo al que accede Frodo cuando se pone el anillo y ve a los Nazgûl que están de ese lado de la existencia. Aclarado entonces que mandos pertenece a esa parte y no a la parte material de la existencia en el mundo que es dentro de los mitos de Tolkien, también hay que aclarar que no se trata de un purgatorio o una prisión. Ciertamente ha sido utilizado como prisión para Melkor en algún punto de la historia y seguramente hay elfos que hicieron cosas muy malas en su vida y están ahí cumpliendo alguna suerte de pena. Por ejemplo, Feanor. Sin embargo, las estancias de mandos son sobre todo estancias de sanación, sanación psíquica para las almas de los elfos que deben superar el trauma de la muerte. La muerte del cuerpo, reitero, porque el alma inmortal de los elfos permanece atada a Arda y existirá en tanto Arda exista y podrá repersonificarse mientras exista el mundo, es decir, mientras no concluya la música de los Ainur. ¿Qué ocurrirá con los elfos después de que el mundo se ha destruido y Arda sea entonces redimida con la llegada de la segunda música? Con plena certeza no lo saben ni los elfos ni los Valar.